Ay, pues estamos acá chusmeando, recorriendo todas las instalaciones de Mirka. Mbare, techa, qué espectacular que está esto. Mirka, queso, que ya pasó, ahora tenés la semana de la leche. Vengan, por el día del amigo, a probar. Ay, qué pasó, ay, qué, ay, no, venga, dice, venga, venga. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas.